Somos un poder independiente, uno de los pilares de la democracia. Los representantes legislativos fuimos elegidos para velar por los intereses del pueblo. Es nuestra función debatir, revisar y solicitar información para resguardar los recursos de la provincia. Ningún otro organismo tiene injerencia sobre nuestras decisiones, porque la base de la democracia es la independencia de los poderes. Hacer cumplir responsablemente la voluntad popular es nuestra obligación. Legislatura de Río Negro. Trabajamos de cara al pueblo.